Durante el gobierno de Gavino Cue, la industria de la construcción en Oaxaca ha tenido un periodo de crisis debido a que el 60% de las obras públicas las realizan constructoras de otros estados, así lo indicó el arquitecto Lázaro García, presidente del Colegio de Arquitectos de Oaxaca. En este sexenio que le tocó al gobernador Gavino ha sido uno de los más difíciles para la industria de la construcción. Creo que hay varios factores que han influido. En este sexenio la mayor parte de la construcción de las obras, sobre todo las más importantes, según informes de los que se dedican a hacer la obra pública, la mayor parte de las obras más importantes las tienen empresas que no son oaxaqueñas. Un 30%, entre 30 y 40% de la inversión de la obra pública se ha quedado en Oaxaca y el mayor porcentaje se ha ido para las grandes empresas constructoras que vienen de fuera. Lo grave de estas empresas es que traen hasta sus trabajadores y los materiales y aquí no nos dejan recursos. Indicó que las empresas que realizan estas obras traen su material y trabajadores, por lo cual no generan una derrama económica para el estado de Oaxaca y mucho menos una fuente de empleo para los oaxaqueños. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.